Una planta para el beneficio y secado de granos se construye en la ciudad de Bayamo. La industria tendrá capacidad para procesar unas 60 toneladas de maíz o frijol en dos turnos de trabajo. Hasta allí llegó el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, acompañado de las máximas autoridades granmenses. La planta, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa, es una importante inversión que mejorará la calidad del frijol que recibe hoy la población, permitirá la producción de pienso para el consumo animal y generará más de 150 nuevos empleos. Valdés Mesa recorrió áreas del polo productivo cautillo de la capital granmense, uno de los cinco del territorio, donde se dedican alrededor de 2.000 hectáreas al cultivo de viandas, hortalizas y granos. Allí conversó con cooperativistas de algunas de las ocho bases productivas del polo y reiteró la importancia de sembrar y elevar los rendimientos en producciones que no solo beneficiarían a la provincia de Granma. En el municipio de Jiguaní, el dirigente cubano conoció de los proyectos de avanzada en la empresa genética Manuel Fajardo, donde se obtienen resultados mediante la transferencia de embriones en animales de alto valor genético, como los de la raza charolais. Siete proyectos genéticos se desarrollan aquí en 46 unidades. Valdés Mesa conoció de los experimentos en la pesca, especialmente en la acuicultura, y el cultivo intensivo de la tilapia roja en una granja diseñada para 40 estanques, donde el propósito es generalizarlos. El también miembro del buro político llegó hasta el municipio de Río Cauto, donde se encuentra la mayor camaronera del litoral sur. En 2018, Cali Sur cerró con más de 2.600 toneladas del crustáceo y alcanzó récord en la exportación al comercializar casi 1.400 toneladas. El recorrido incluyó una visita al molino arrocero de Cayamas de la empresa Fernando Echenique, donde se explicó de qué manera están organizados los planes que permitirán este año alcanzar las 90.000 toneladas de arroz consumo al territorio líder en la cosecha de este producto en Cuba. Salvador Valdés Mesa se interesó por la producción de azúcar, donde la provincia aún ha de poner más organización y empeño, e insistió en la necesidad de darle a los programas de la agricultura y la zafra la prioridad número uno, teniendo en cuenta la demanda siempre creciente de la población. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisset Márquez, Canal Caribe.